Actualmente, conocer sobre temas de salud es de suma importancia. De un día para otro, la sociedad se empezó a interesar en temas como Salud pública, como por ejemplo, conocer sobre políticas públicas, Epidemiología, conocer qué es el R0, qué es el X cada 100.000 habitantes, Temas sobre fármacos, como por ejemplo, conocer la cantidad de fármacos antivirales que hay en el universo de medicamentos. Y otras cosas sobre salud, como por ejemplo, conocer guías clínicas que otorga cada país para manejar una patología específica. Hoy en día, las instituciones de educación superior están recopilando información y haciendo que sus estudiantes recopilen información para mantener al tanto a su comunidad educativa como a las familias de estos mismos. Es por eso que en el video, como actual estudiante de carrera de la área de la salud y ex estudiante del colegio, he decidido aportar mi guinito de arena, otorgando recomendaciones y tratando de explicar un poco más el tema a la familia Newell. Entonces, se sabe que el uso de la mascarilla está muy recomendado. Lo recomienda la OMS y es una recomendación que aparece en televisión, en redes sociales, en la parte que usted vaya. ¿Qué es el uso de esto? Si usted ocupa mascarilla desechable, la puede ocupar en un rango de horas, de entre 4 o 6 horas, de que luego de este periodo, pierda eficacia. Por otra parte, si usted ocupa mascarilla reutilizable, la debe desinfectar cada vez que regrese a su hogar con algún material desinfectante, de preferencia en aerosueltas, que son más prácticos de ocupar. Claramente, uno debe sacarse la mascarilla y desinfectarla fuera de la cara, ya que usted se puede intoxicar con el material que está ocupando. El lavado de manos es otra recomendación que aparece en televisión, que aparece en lo mismo lugar donde usted va a comprar, que el amigo le dice, etc. El lavado de manos preferentemente debería ser lavado de manos recomendado por la OMS, ya que este es un lavado diseñado y hecho para disminuir la cantidad de patógenos que existen en las manos. Si usted está fuera de casa, perfectamente lo puede hacer con el alcohol gel. Si usted está en su hogar o en su lugar de trabajo, usted lo puede hacer con jabón y agua. Si ahora no dispongo de esto, pero tengo alcohol, el típico alcohol que uno compra en farmacias, también se puede hacer, pero el tema es que esto irrita las manos, por ende usted debería ocupar cremas. La mano se reseca, por eso mismo. Este lavado de manos, como bien dije, evita o disminuye los patógenos que existen en esta, ya que si uno se lava las manos y esta tiene contacto con ojos, nariz, boca, el patógeno perfectamente puede ingresar a su organismo, ya que estas tres partes de la cara son una vía de contagio muy alta, así que el patógeno o cualquier patógeno debe ser tomado contacto. Hoy en día la información es de vital importancia. Como bien dije, de un día para otro la sociedad se interesó en temas que quizás nunca habían tomado en cuenta, como es la salud en general. Es necesaria información hoy en día. Por ejemplo, la mayoría de las personas pasan en redes sociales muchas horas al día. Y en redes sociales siempre hay información de cualquier cosa. Y hoy en día la información sobre salud, sobre el tema actual SARS-CoV-2 COVID-19, es amplia de bastante. Y a veces redes sociales no tienen el 100% de la veracidad con respecto a un tema. Si realmente quiere confiar sobre lo que está leyendo, puede visitar páginas del ISP, la página del MIRSAL, la página del OMS, la página de la PAO, que es la Organización Panamericana de Salud, páginas de la CDC, que es el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, la Clínica Mayo, y hay una infinidad de páginas de salud que son para la sociedad y está explicada en palabras muy simples. Ahora, si tienen conocimiento del tema salud, del tema médico, microbiológico, afines, bioquímico, etc., puede perfectamente descargar artículos científicos con respecto al COVID, ya que están de libre acceso por el mismo tema, ya que es una información actual, se necesita información cada día, actualizada cada mes, cada semana. Con respecto a la información, está el uso de medicamentos, también aparece en televisión, el tema de medicamentos, las vacunas que se están probando, actualmente Rusia está prometiendo un fármaco que si bien tiene ensayos preclínicos, ensayos fase 1 clínicos, que están mostrando un efecto positivo frente a la persona, pero esto no significa que usted va a ir a Rusia y va a traerse un medicamento, no. Primero hay que ser aprobado el medicamento por la institución de salud, en este caso el ISP, por ejemplo en Estados Unidos la FDA, que es solo nombrada, y esto lo debería de aprobar al universitario del país. No se ha gustado medique, básicamente. Por ejemplo, hace un par de meses atrás se hablaba de la hidroxicloroquina y cloriquina. Y este es un medicamento muy nocivo puesto que tiene hepatotoxicidad. Esto quiere decir que afecta al hígado. Los efectos adversos de todos los fármacos pueden ser leves, moderados o graves. Actualmente se han probado fármacos que tienen efectos adversos que son moderados, graves, y por lo mismo usted no puede llegar y decir ok, voy a ir a la farmacia y compro un medicamento. No, necesita la información necesaria de su médico o de su farmacéutico, ya que el primero es el personal para prescribir y el segundo es el personal que sabe todo, absolutamente todo sobre un fármaco. Por ende, usted necesita la recomendación de estos dos, o de uno o de otro. Ahora bien, con respecto a lo mismo, es necesario cuidarse. El cuidarse en sí, el cuidarse es lo mismo es importante y cuidarse del otro también. Por ejemplo, si usted está infectado y lo sabe, es consciente de que está infectado, no va a salir a exponerse a infectar al resto. No lo haga, ya que esta persona, por ejemplo, si tiene niños o adultos mayores en su casa, los puede infectar y los problemas pueden ser muy graves. Pueden ser incluso la muerte. Por ende, si usted está consciente de que está infectado, tiene que hacerse el centro asistencial, ya sea hospital, cliente, lo que sea. Tiene que advertir esto al llegar a urgencia o al llegar al hospital en sí, decir, tengo COVID, sospecho de que estoy infectado y quiero mi examen. Tiene que hacerlo saber. A pesar de todos los problemas que hayan, de que, por ejemplo, el sistema presenta síntomas, quizá no se lo hagan, o si es asintomático, quizá tampoco se lo hagan, etcétera. Usted debe advertir esto y si tuvo contacto con personas que estaban sanas y usted está infectado y quizá les infecte, también se les debería advertir. El mismo llamado que hacen las posicionales de salud que actualmente he titulado y ingresado, por ejemplo, médicos, es que la gente no salga de sus casas. La única manera de combatir esto es quedarnos en casa, tratar de distanciarse del resto. Es importante que usted no exponga grupos de riesgo, como dije anteriormente, grupos de riesgo tales como niños, adultos mayores, personas en modo comprometido, personas con enfermedades terminales, ya que ser grupo de riesgo es importante en temas de salud, ya que si ser grupo de riesgo me infecto, puede terminar muy mal. Por lo mismo, quedarse en casa es la mejor opción para combatir esto. Ser profesional de salud no es saber todo de todo. Uno no sabe cómo enfrentar una pandemia hasta que llegue el momento. Si bien se habla de lo que es una pandemia, qué puede suceder en una pandemia y todas las cosas, en el momento preciso no se sabe. Si bien hay gente preparada, como son los epidemiólogos, como por ejemplo los microbiólogos, que están preparados para saber lo que se hace en una pandemia, aún así es difícil tratar de cómo enfrentarla. Tratar de enfrentar esto es difícil. Por lo mismo, quedarse en casa es lo mejor. Y no solo por el personal de salud, es el personal capacitado para cuidarse. En estos días es uno que debe cuidar de uno y de los otros.